Me enamore Te mire Que rapido me enamore Me enamore Me enamore Y rapido yo me enamore Me enamore Me acerque Y tu nombre te pregunte Te mire Y rapido me enamore Me enamore Cuando yo te vi Caminando por la calle Bajo una palmera allá en el valle Ven, ven, ven Yo traigo el baile Lo que tu quieras mami Vamos a hacerle Ven que te quiero, que te quiero tener De amor y pasión Te voy a envolver Juntos hasta el amanecer Conmigo lo que le sobra es placer Quiero estar contigo Sé más que tu amigo Recorrer tu cuerpo Y juntar los cuerpos Y vendemos fuego Y besarnos lento Y lo hacemos lento Te mire Te mire Y rapido me enamore Me enamore Me enamore Y rapido yo me move Me acerque Y tu nombre te pregunte Me enamore Y rapido me enamore Me enamore Déjame besarte Y conquistarte Yo te presumo en todas partes Lo único que quiero es yo amarte A mi lado mamita voy a tramarte Hey, dale que quiero estar contigo Ser más que tu amigo Recorrer tu cuerpo Y hacerlo lento Déjame besarte Déjame besarte Y conquistarte Mujer Y toda la noche duro Hasta el amanecer Juntando los cuerpos Y olvidando del ayer Y a tu llave mami Lo que te quiero hacer Te mire Y rapido me enamore Me enamore Me enamore Me enamore Me enamore Me enamore Y tu nombre te pregunte Me enamore Y rapido me enamore Me enamore Me enamore Me enamore Ueh De dibujé Te mire Te mire Je jamin' Y ya amo Me enamore Te mire Yos Y dicen La Tuna Gracias por ver el video